Allá, a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Allá, a través de la gran oscuridad Y más y más Allá, a través de la gran oscuridad En el camino, en días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Es buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más Allá, a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Allá, a través de la gran oscuridad Y más y más ¡Vamos! 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 Y más y más Allá, a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Allá, a través de la gran oscuridad Y más y más Allá, a través de la gran oscuridad Allá, a través de la gran oscuridad ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!